La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y Nadie, Victoria Donda, se defendió de las críticas que despertó su viaje a Ginebra en Suiza, donde presidió un foro de Naciones Unidas sobre minorías ante un auditorio totalmente vacío. Esto dijo en su cuenta de Twitter, ante las difamaciones mediáticas contra mi persona y mi rol de presidenta del foro sobre cuestiones de las minorías, debo desestimar todo tipo de falsas acusaciones sobre mi viaje en Suiza. El mismo fue financiado completamente por la ONU, en tanto, entidad organizadora del evento. Vale hacer una aclaración respecto a mi alojamiento en Ginebra. Lejos de hospedarme en un hotel cinco estrellas, mi estadía transcurrió en un pequeño departamento amoblado. Las imágenes del recinto vacío que circulan están totalmente tergiversadas. La participación presencial de los y las representantes de diferentes países en el foro fue reducida a último momento debido a la circulación de la nueva variante de COVID-19. La variante Omicron produjo un cierre de fronteras en Suiza con los más de 20 países donde ya se encuentra en circulación. Por este motivo se generó una reducción del aforo a una persona por delegación en la sala 20 del Palacio de las Naciones Unidas. El lujo no es ni fue nunca mi motor sino la lucha y conquista de los derechos de todas, todas y todes que fue la base y compromiso con este viaje así como con toda mi vida y carrera política. Recordemos ella tiene que salir a aclarar esto porque hace dos días circuló un vídeo que ella está dando una conferencia en Ginebra sobre discriminación y el salón está prácticamente vacío. Entonces ella sale a aclarar esto, no aclares que oscurece a mi modo de ver. Pero a pesar de eso que ella dice que por el tema de Omicron y el coronavirus no podía ir gente, hay un vídeo que lo subí, ahora igual se los voy a dejar, que ella llama a las personas que tenían que hablar por Zoom y tampoco estaban presentes. Es decir que a pesar del supuesto coronavirus y distanciamiento, las personas que tenían que estar en el Zoom desde sus países tampoco estaban escuchándola. Si les gustó el vídeo comenten, suscríbanse, pónganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.